La palabra de hoy es Zafat, segundo libro de reyes, capítulo 6. Verso 31, forma abreviada de Zafatías que significa Jehová ha juzgado y hay cinco personajes en la Biblia con este nombre, primero principal que representó a la tribu de Simeón como uno de los doce espías por cuarenta días que inspeccionaron la tierra prometida e irá hijo de Ori. Número 2, uno de los hombres que David tenía a cargo de sus vacadas, hijo de Adlai, el ganado que estaba a su cuidado se hallaba en las llanuras bajas. Número 3, padre del profeta Eliseo, el cual está mencionado allí en el primer libro de reyes, capítulo 19, versículos 16 y 19 y segunda de reyes 3, 11. Número 4, descendiente de Gad que vivió en Bazán, primera crónicas, capítulo 5, verso 12. Número 5, descendiente pocaxílico de los reyes David, primera crónica 3, 22, donde dice, hijo de Secanías, de Semaías y los hijos Atus y Gal, Barías, Nearías y Zafat. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra. ¡Gracias!